¡Hola Salita de Cuatro! ¿Cómo están? Este viernes tenemos nuestro primer encuentro de Zoom. ¡Claro! A las 16.30 horas. No se olviden. ¿Saben qué? Para este primer encuentro necesitamos prepararnos con muchas cosas que tengamos en la casa. Pueden ser algún disfraz o... ¡Miren lo que tengo acá! Puede ser algún sombrero que tengan en la casa. Miren, algunos collares de colores. ¿También saben qué vamos a necesitar? Un hermoso panmuelo de colores, grande o pequeño. O quizás, alguna tela, algunas sábanas para poder divertirnos y jugar. ¡Ya está todo! Nos vamos a encontrar este viernes a las 16.30 horas. No se olviden. Les mando un beso enorme. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! No se olviden. No se olviden. ¡Solo, no! ¡Solo ya no! ¡Gracias!